¿Cómo se recuerda acontecimientos del pasado reciente o de un pasado más lejano? ¿Cómo los hechos y los acontecimientos nos van de alguna manera moldeando como pueblo? Por ejemplo, lo que ocurrió el 24 de abril de 1970 en San José, en la Asamblea Legislativa con la manifestación contra el contrato de Alcoa, de alguna manera marcó a este país en lo político y en lo social. En una época, en los años 70 justamente, en que también surgían otros valores relacionados con el arte, con la cultura, como la revolución musical que se vivió en esos años, en la primera década de los años 70. Otras actividades culturales como el cine, como el teatro, que iban forjando de verdad esa identidad cultural de una generación. Los 70 a los que te estás refiriendo fueron años extraordinarios, incluso hasta en el tema deportivo. Tenemos casos extraordinarios, el de Liga Deportiva de la Juelense, con su bicampeonato, el execampeonato del Zapriza, el Milagro París. Pero son muchísimos los temas que podemos tratar. Hay temas para abordar, hay vivencias para recordar y lo más importante es que no se trata de un pasado, sino de un presente que vuelve. Gracias. 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 Gracias.